Nos da mucho gusto, lo digo de manera sincera, que esté aquí con nosotros y tiene el presidente Biden un aliado en la defensa de la política de clima para enfrentar el cambio climático y para garantizar la vida, la sobrevivencia de todos los seres humanos. Somos aliados de ustedes en la defensa del medio ambiente y de manera especial.